Y estoy muy cansado de tus pasos viajantes y de escuchar a esa broma de jackass. ¿Está bien? ¿Cinco? Sí, cinco. Ya la puse aquí a mungelar. Día aún haciendo ejercicio. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video en el hogar, un bloque en el hogar. Espero que se encuentren súper bien. Yo me siento muy feliz y motivada de empezar este nuevo día en las labores de ama de casa, del hogar, de ser mamá, esposa y todo. Así es que ustedes me van a acompañar para motivarnos juntas, para pasar el día agradable, haciendo labores domésticas. Así es que acompáñenme. Parece que va llegando la basura. Sí, miren, ahí va el camión. Bueno, no sé si lo vean. Ahí está el camión. Y la basura pasa lunes, miércoles y viernes. Así es que sacamos la basura muy tempranito, mi esposo y yo. Las basuras de todo y una que tengo en el patio, porque normalmente yo saco la basura a diario, pero la bolsa que saque, por ejemplo, el martes, la dejo en el patio y así. Quiero comprar un bote de esos grandes para basura, para tenerla acumulada en el patio y sacarla solamente un día o dos días, así para no estar de que, ¡ay, la basura! Ya ven que uno siempre, ¡ay, córrele la basura! O sea, yo no soy así, yo si se me pasa el camión, pues ya se me pasó, yo no lo correteo. Pero yo sé que hay muchas personas, como mi esposo, que corretean al de la basura. Yo no entiendo por qué tienen esa maña de corretear al de la basura. En mi casa también con mi mamá, se corretean al de la basura. Ahora sí, chicas, hacer el desayuno. Aquí tengo los huevos, esta cartera que compré para esta semana. Y jamón. Y ya tengo todo, voy a estar usando aceite de oliva. Y aquí tengo mi sartén, ya prendí la estufita. Tengo que esperar un poquito a que se caliente, porque es de resistencia. Ya una vez calientito el sartén, ya me pongo a guisar y así es más rápido. Tengo que limpiar bien esta estufita, pero no sé qué echarle. Es que la verdad que le tallo, pero me da miedo moverle mucho ahí. Porque siento que se van a mojar los cables de la resistencia y que ya no va a funcionar. Pero igual yo le paso el trapo. Eso que ven ahí, pues está como quemado. Bueno, aquí ya tengo listo todo para hacer mi desayuno. Elías me pidió huevito con jamón, por eso les muestro esto. Y miren, chicas, no les había mostrado mi garrafón del agua que me trajo Santa. Este yo desde hace mucho lo quería. Mi hermana Caro tiene una colección de botes de este tipo. Y también se lo vi a ella. Y también se lo vi a mi amiga Sally del canal Sally Martins. Que se les recomiendo mucho ese canal. Ella también está usando este tipo de botellas. Lo que pasa que, por ejemplo, yo soy muy mala para tomar agua. Y no les voy a mentir. Ahora que me lo trajo Santa, he estado llenándolo en el día y sí me lo acabo. Bueno, ayer, vean, dejé poquita agua. Vean, vean el agua que dejé ayer. Para que vean que no es mentira. Y ahorita lo voy a volver a llenar para estarme tomando esa agua en el día. Y cumplir los nuevos propósitos que tengo de cuidarme más. Y bueno, pues esto va a ser mi nuevo garrafón. Así es que lo van a estar viendo por ahí. Traía estos stickers en 3D. Y la verdad dije yo, ay, ¿se los pongo o no se los pongo? Están muy de niña. Pero dije, ay, ¿qué tiene? Mi niña interior va a estar feliz con estos monitos. Ahora, ahora sí a guisar porque luego se me hace tarde. Ay, le eché mucho. Lo bueno que es aceite de olivo. Ay, creo que sí le eché mucho. Ay, le eché mucho. Ay, le eché mucho. Ay, le eché mucho. Ay, le eché mucho. ¡Gracias! O sea, me encanta, no sé por qué Sobre todo el tomate cherry, pero ahorita no tengo Así es que voy a usar tomate de este Saladez, algo así se llama Este tipo de tomate, así es que voy a empezar Ya puse a dorarlos Le eché a estas chicas que también le eché al platillo de Elías Este es sal con cebolla En vez de usar la sal normal Uso esta con cebolla para los desayunos Y a veces para varias comidas Y la neta le da un sazón bien, bien rico Me fascinó mucho ese condimento Lo compré en Walmart, me salió como $25 pesos Algo así Y también le eché pimienta a mis tomates Así es que a veces uso este Ya saben que me gusta mucho también el sazonador sabrosiador Pero pues ahorita voy a usar esta que les comento Listo chicas, ya quedó mi desayuno Siempre no me hice los huevos porque me acordé que mi mamá me había dado esos tamalitos de verdura Y ya me he hecho el jamón Así es que no se ve tan apetitoso Yo lo sé Pero está muy rico Sé que va a estar muy bueno El tomate me encanta Así que ya me puse mi compu Ahorita tengo que guardar todo eso Son platos limpios Y unas cosas que usé para el café Que me voy a hacer otro café Ya puse el agua, ya vean Y pues el día ya desayunó También le voy a dar un plátano Ahí están los plátanos Para ahorita terminar de desayunar y empezar con todas las labores del hogar Principalmente cambiar al niño Cambiar a este loquillo que anda en pijamas todavía Las entidades Ajá Pero después creo que los creadores del hogar Sí Se enojaron y la quitaron el crucifijo Pero después decidieron los creadores del hogar Pues lo pusieron en la actualización del hogar Elías no quiere salir Ya se está haciendo adolescente, chicas Chicas, aquí estaba en la computadora trabajando Ya desayuné, ya pasó algo de tiempo Y bueno, vamos a comenzar con el día Bueno, el día ya comenzó desde hace rato Pero ya pasó algo de tiempo Vean mi cabello en la uini Es el timbre de la casa ¿Pasa alguien? ¿No les diga que pasa? Déjenme ver si no llegó alguien No es nadie, chicas Nadie llegó Pero no puede Pero la uini no puede ver a alguien aquí afuera mal parado Porque ella ¿Por qué se van a poner en su banqueta? ¿Por qué? Vean Ah, chicas, lo que les quería decir ahorita es que Ya mi cabello ya se está secando Vean Así se me está secando Al natural Porque tengo una niña traumada Lo que pasa es que la uini Ve la secadora del pelo Y se pone a temblar Empieza a jadear Díganme en los comentarios Si ustedes tienen un perrito traumado Igual que la uini Que si saben de algo ¿Por qué? O sea, no entiendo por qué Le digo a mi esposo que a lo mejor fue porque Una de las veces que la bañé En tiempo de frío Yo me acuerdo que yo la sequé con la secadora Pero de lejos y en lo más poquito Pues para que no se sintiera tanto caliente Y yo pues a lo mejor desde ahí la traumé O no sé Pero no puedo prender la secadora Porque la señorita se traumó Y como ahorita no hay sol No la puedo tener afuera Así es que dije Voy a dejar que mi cabello se Espérate pa Voy a dejar que mi cabello se Seque al natural Para ahorita planchármelo Y ya me dura como dos O a veces hasta tres días Si es que tengo el champú en seco Si no Ponle que me dure hoy Y mañana Y ya me lo lavo Que pacho Que pacho Mi amor Saluda a las chicas Hola chicas Se quieren mucho las chicas Te quieren mucho Y dicen que estás bien guapo ¿Verdad chicas? Que está bien guapo el día Aquí anda la señorita Que voy a llevar al psicólogo ¿Verdad Winnie? Vamos al psicólogo Aunque lo digan de broma No sé la Winnie Porque se está haciendo tan Tan rarita ¡Mucha! Te amo mamá Te amo mami Te amo Los amo a mis niños A los dos Chicas miren Ya limpié la cocina Hice la limpieza general De el día Ya trapié También Barré y trapié Acomodé esto Ahorita voy a bajar las sillas Para más al ratito Ponerme a hacer la comida Pero ya quedo aquí Esa basura que está ahí Es la que saqué ahorita Este día Porque como les dije Pues yo saqué la basura En la mañanita Y vamos ahora A darle una recogidita Aquí a la casa Aquí tengo los platos Sucios Que usamos en la mañana Los voy a sacar A lavadero Para lavarlos Por allá Y voy a dar Una trapiadita Aquí Desconecté La tele Le digo elías Para poder limpiar bien Y ahorita Voy a ver Qué solución Le doy A ver si alcanza La extensión Para ver si la puedo conectar Como la teníamos Antes Por acá Porque ya les he comentado Que aquí No puedo poner la tele Porque es la caja De toda la luz De la electricidad Por aquel lado Así es que no se puede taladrar En ese Justo en ese pedacito Pero nosotros queremos Un mueble bonito Aquí de entretenimiento Para la tele Y también Vamos a mandar A hacer con el eléctrico Una conexión En esta pared Aquí abajito Para que Pues Se pueda ver Mejor la tele Sin interrupciones Ni nada Ahorita eso de la conexión Lo hicimos por rápido Por fácil Habían pasado Estos días de navidad De año nuevo Y todo Y la verdad No me había puesto Como que a ver Voy a acomodar esto bien Y así lo teníamos Porque ya Para poder ver la tele Pero ahorita voy a tratar De a ver si se puede Porque es la única extensión Que tengo Y esta extensión Me la regaló Una de ustedes Adriana me la regaló Que vive aquí Que me dio varias cositas Para el hogar Y bueno chicas Voy a hacer eso Y ahorita Nos vemos ya Con todo esto limpiecito Chicas Hice una mexicanada Aquí La vez pasada También Porque pues No tenemos conexión Ahí Lo hicimos así Mi esposo Hizo Puso un clavito Aquí Le voy a decir Que pongo el que tenía Acá Para agarrarlo De este lado De acá Porque esta instalación No la vamos a hacer En esta quincena Chicas Yo creo que hasta la otra Porque tenemos que hacerlo De la lavadora Así es que Por lo pronto Quedó así Para no tener aquí En el piso Y que sea peligroso Esta bocina Esta bocina que ven aquí No es mía Es de mi mamá De mi hermana Y me la prestó Ahora en año nuevo Que nos vinimos para acá Ya al final Y no se la he llevado A ver si en la semana Se la llevo Winnie Winnie Vean esos zapatos sucios Que tengo que limpiar Ahorita Los voy a lavar En el lavadero Para ponerlos A que se sequen Aquí el patio Tengo que limpiar Unos gracias De esta niña Y voy a lavar Los platos También Y acomodar Un poquito Aquí todo el relajito Que está Está lo del agua El recogedor Ahí donde nadie le importa Unas cosas allá Y bueno La señorita Está según ella Tomando el sol Pero se le fue el sol Miren las nubes Que pollo mami Las nubes Te dejan tomar el sol Mami Porque Porque son así Las nubes contigo Mami Miren el tapete El tapete Que voy a comprar Para el baño Vean lo mugroso Que está Lo saqué ahorita Y a ver si lo tallo O lo dejo ahí Para las entradas Y salidas de ahorita Bueno A lavar los platos Se ha dicho Ya tengo todo listo Chicas Para hacer la comida De hoy Voy a hacer Unas ricas Albóndigas De carnita Molida De res Estas albóndigas Hace mucho No las hago A mi esposo Y a mi hijo Les encantan Y a mí también Me gustan mucho Y miren Aquí tengo la verdura Ya la puse En este trastecito Para ir a enjuagarla Y al patio Tengo dos zanahorias Una calabacita Solamente porque Le voy a echar chayote Y le voy a echar Una papa también Nada más Porque este chayote Está muy grandote Tengo cilantro Un tomate Un tomate Un tomate Y ejotes Eso van a tener Las albóndigas Bueno El caldo De las verduras Aquí tengo este pan Molido Que se los recomiendo Mucho Este es de la marca Great Value Y ya saben Que las cosas De esta marca Que salen buenas Yo siempre se las recomiendo Y este lo compré En el Walmart Sale como 10 pesos Es muy económico También compré Esta carne Molida especial 80-20 Miren Me salió 62 pesos En el Walmart Y acá tengo El arroz También de la marca Del Walmart También sale muy bueno Y muy económico Estaba en 17 pesos Y el tomate Del fuerte En el video anterior No me acordé De la marca Y este es el Que voy a estar usando Le he hecho un chorrito Para que Se pinte el caldo Y le dé sabor Y bueno pues Estos son los ingredientes Para hacer la comida En este bowl Voy a echar La carne molida Y el pan molido Y un poquito de arroz Y pues los condimentos Y eso Para hacer la masa Para las albóndigas A mi me gusta Tener ya Las bolitas listas La carne Las verduras picadas Y poner a calentar El agua Para que se haga Todo mejor Y más rápido Y no se me desbaraten Las albóndigas Que también Le tengo que echar Un huevo Eso también Para que pegue Pues aparte De los condimentos Que le he hecho Le voy a echar Este que tenía De ahí De que lo había abierto El otro día Y es especial Para albóndigas Y sazonador De carne molida Miren Y que supuestamente Rinde más Yo creo que trae Pan molido también Pero yo ya Le había echado Un poquito Y le eché Este también Vamos a ver Que tal Como sabe Con este nuevo Sazonador Miren Elías me quiso Ayudar A hacer las albóndigas Las estoy poniendo En ese trastecito De la carne ¿Qué pasó? Se le cayó Se le cayó Bueno Ahorita lo ajunto Y con cuidado ¿Ok? Me vas a ayudar Vas a hacer Cinco albóndigas ¿Está bien? ¿Yo cinco? Sí Cinco vas a hacer Aunque muchas ¿Verdad? Esa voy a hacerte Un pescado No No Las tienes que hacer En bolita Porque si no Se van a deshacer ¿Eh? Ok Bueno Vamos a seguir Haciendo las bolitas Listo Hermosas Ya tengo aquí La verdurita picada Y las albóndigas Aquí ya listas Hechas por mi hijo Que vieron Unas albóndigas Ahí bien curiositas Que hizo Elías Le quedaron muy bien Sus albóndigas Y también Puse el tomate aquí Porque esto Lo voy a echar junto Y esto lo voy a echar Ya que Las albóndigas Estén un poco más cocidas Porque no quiero Que se me batan Puse ya mi hojita Aquí con agua Ya se está Calentando Me gusta Cuando está ya hirviendo Echar las albóndigas De esa manera No se desbaratan Ahí está Y bueno Ahorita van a quedar Unas albóndigas Deliciosas También voy a lavar Un poquito de arroz Porque me gusta Echarles un puñito Al caldo A ver Porque a veces se bate La verdad Es que a veces se bate Ahorita voy a ver No estoy muy segura Porque como ya les eché arroz A las albóndigas Capas Y no No se necesita mucho Bien revuelto Bien revuelto Chicas estoy escuchando A esta chica Estoy viendo sus videos Hace tiempo Una de ustedes Me puso en los comentarios Que la siguiera Y ya Y cuando fui a verlos La seguí Pero tenía rato Que no me ponía A ver videos De amas de casa De youtube Y así Y cuando estoy como Cocinando Haciendo el quehacer Pongo videos Y ahorita me acordé De ella Y estoy viendo Sus videos Se las recomiendo Mucho Es una chica Muy muy Como su nombre Se dice Se llama Una mamita Súper alivianada Se nota que la chica Le echa muchas ganas En su hogar Veo que es muy organizada En su gasto De la De su Su gasto Del día a día Y de todo Te da consejos Como para Que te alcance La comida Y todo En general Del hogar Con poco presupuesto La verdad es que Estoy viendo sus videos Y me tiene impresionada Como es de organizada Y todo lo que Lo que hace Para que su hogar Funcione De una manera Pues buena Entonces Se las recomiendo Les voy a dejar El link De su canal Aquí Ella yo creo Que ni me conoce Nunca he tenido Contacto con ella La verdad de que Le comento algo Nunca le he comentado Pero pues Si ustedes La ven Les decía Que si ustedes Se van para allá Y se suscriban Díganle que Por acá La apoyamos Díganle que En este canal La estamos apoyando Para que Lleguen más personas A su canal Se suscriban Porque ustedes Saben que Esto de YouTube Es un trabajo Así es que Es muy bonito Apoyar a más Amas de casa Que quieren sacar Adelante a su familia Que quieren Pues expresarse Y de alguna manera Tienen como ese don Para salir en cámaras O algo así Como pues Uno cree No Uno cree Piensa esas cosas Creo que Es muy bonita Comunidad De ser amas De casa De apoyarnos Unas a otras No siempre Verle el lado malo A la casa De la fulanita O de manganita O te falta esto Te falta aquello Sino ver Que la gente Le echa ganas Que todos queremos Ser felices Todos queremos Que nuestra familia Sea feliz Todos queremos Echarle ganas Al día a día Estar felices En el hogar Como mujeres Como mamás Como esposa En nuestras cosas Personales también Y de trabajo Así es que Chicas Hay que apoyarnos Unas a otras Y aquí les voy a dejar Su canal en pantalla Y también El link abajo De su canal Para que se vayan Y se suscriban Le comenten Que por acá Le apoyamos Y bueno Pues vamos a seguir Viendo su video Las albondigas Ahí la llevan Ahí la llevan Se están cociendo Y ahorita que yo Vea un poquito Más cocido todo Voy a echarle Las verduras Y lo que nunca Se acaban Los platos Así es que Esos son los que usé Para ahorita La comida Me los voy a llevar Y los voy a lavar De una vez Porque si no Se me juntan mucho Y si me da Flojera Lavar platos En la cocina normal Imagínense Ahora que tengo Que salir afuera Pero al menos Me despejo Y me pongo a meditar Cosas And if you want to read my mind Just go ahead There's nothing to hide I'm so depressed I'm not gonna lie But your problems are bigger than mine Pásale ¿Dónde lo vas a pedir? ¿A qué huele a carne? ¿A qué huele a carne? ¿Vaya? Ah, no sabía Fuimos como vieron ahorita A la carnicería Porque Oh my God No habíamos ido No habíamos ido por la carne Que le dan a mi esposo En su trabajo Le dan 3 kilos De pierna de puerco Como para las fechas Para que la usen Para las cenas navideñas Y todo Y nosotros no habíamos ido Dijimos Ya hay que ir Porque si no Creo que tenía Hasta cierta fecha de enero Para ir por ella 9 de enero Algo así Y miren Aquí está la carne Ya la puse aquí a congelar Miren Ahí está Es pura pierna de puerco Esta yo creo que la vamos a usar Para el día de reyes Mi esposo va a hacer una cochinita Una parte Y la otra pues me va a quedar Para hacer comidas Aquí en la casa La verdad es que Todas estas prestaciones Que dan en los trabajos Son muy buenas Hay que aprovecharlas Esta vez pues no la aprovechamos En la cena navideña Pero la vamos a aprovechar En la cena de reyes Así es que pues está súper bien Miren chicas ¿Quién está aquí? Mi hermosa Allí a casa ¿Quién te ama más? Yo me amo ¿Quién te ama más? Si me ha tirado Diles hola a las chicas Hola chicas Hola ¿Tú eras tus fans? Winnie ¿Tienes muchos fans? Diles Hola chicas Hola chicas Hola chicas Me senté tantito aquí Para ver A ver si veo algo De la serie Y trabajar un poquito En mis agendas Mi esposo y mi hijo Están en su cuarto En el cuarto de mi hijo Porque como que Elías quiere tomar Unas siestas Y es que Los dejé un ratito allá Quiero hacerlo De mis agendas A ver si A ver que tengo que hacer Y todo Como voy Porque ahorita Me voy a poner a hacer ejercicio Vamos a empezar bien el año Vamos a hacer ejercicio Aquí en el hogar Miren vamos a ver La serie esta Que les digo El peso del amor Vamos a ver ¿Qué onda? Ahí me quedé Los pelos que traigo allá Chicas Y mis hermosas Me voy a desmaquillar Porque me voy a poner a hacer ejercicio Como les dije ahorita Pero antes quiero desmaquillarme Y fíjense que ahorita Caí en cuenta Que es una muy buena técnica Para poder desmaquillarnos Porque a veces Cuando ando cansada O lo que sea A veces se me olvida Desmaquillarme Chicas Y ahora quiero agarrar Esta rutina No digo que siempre vaya a ser así Pero es buena técnica Digo yo Digo yo ahorita Entonces Bueno Me voy a desmaquillar Y ahorita voy a esperar A mi esposo Para poner Un Una serie Que vimos en Netflix De ejercicios Yo iba a poner gym virtual Pero vimos esa serie Y dijo mi esposo Hay que hacer ese Entonces lo vamos a poner A ver como nos va Es el primer día Día uno haciendo ejercicio Ay Que emoción Espero llegar a los Al día No sé Mil y tantos No espero que sí Seguir con este hábito Porque más que para llegar A una meta Un peso Un tipo de cuerpo Y todo Creo que es hábitos De salud De la vida en general Es algo que Que es vital Para vivir bien Porque podemos vivir Toda la vida Sin ejercicio Pero no vamos a vivir igual En cambio Si lo hacemos Haciendo ejercicio Regularmente Mínimo unas tres veces A la semana Así Cambia totalmente La vida Les digo porque yo En mis tiempos De joven En mis tiempos De joven Era muy deportista En el aspecto De que me gustaba Ir al gimnasio Me gustaba hacer pesas Me gustaba mucho bailar Iba mucho a la zumba Muchas cosas Me gustaba hacer Siempre Estaba bien activa Yo me iba a la universidad En bicicleta Me iba caminando A la universidad Y así Muchas cositas Que hacía yo Porque me encantaba Sacaba el fuá También estuve Entrenando Fútbol americano Equipado Así es que Pues son muchas cosas Que 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 hacía yo antes Para ejercitarme Mi esposo Ni se diga Pues mi esposo Siempre ha sido deportista Ha sido deportista De fútbol americano Equipado También Por ahí nos conocimos De hecho Y Pues también Le queremos Empezar Dijimos Vamos a empezar En el hogar Y ya si vemos Si le estamos Agarrando el rollo Estamos siendo constantes Y todo Ya después Vamos a pagar un gimnasio O él puede ir De su trabajo A él no le cobran Pero bueno Chicas Ya me aventé La plática De la noche De la noche Así es que Bueno Quería platicar Un ratito con ustedes Y así son los vlogs Ya saben Para las que les gustan Los vlogs Pues así son Y bueno Vamos a desmaquillarnos Ahora sí Ahora sí Dale Lías Dale Chicas Miren Ya es tarde Y ya guardé Lo de las albóndigas Aquí está Uno entero Así de albóndigas Este también Tiene albóndigas Y caldo Todo enterito Y este Es puro caldo Que quedó Pero También lo guardé Miren Se los voy a mostrar También lo guardé El puro caldo Porque con este Me gusta hacer Voy a hacer un arroz Para mañana Con el sabor De las albóndigas En la carnita Y todo Salen delicioso Salen delicioso Los caldos Así es que Si ustedes a veces Hacen caldo de pollo Caldo de res O algo Guárdenlo Y con esto En vez de echarle agua A su arroz Le echan este caldo Y les va a quedar Y les va a quedar Riquísimo Es un tip Que yo les doy Y estos Van a ser Para el buffet Un día Que se nos antoje Comer De mediodía Porque si es bastante Si es otra comida Casi siempre Las albóndigas Las hago así Y no puedo hacer Poquitas Porque No sé Siempre hago Mucho caldo Así que esto Va para el refri Y Bueno Esto Chicas Y ya para despedirme De este vlog Les comparto Que estoy haciendo La cena Para Mi esposo El día se comió Un sándwich Un plátano Y un vaso de leche Hay mucho ruido En la casa Porque cada quien Está en su rollo Hice mucho Porque le digo A mi esposo Que también voy a guardar Para el desayuno Para su desayuno Y pues de una vez Voy a guisar Dije Si esto Normalmente hago En las mañanas Pues de una vez Guiso Para las dos partes Y yo voy a cenarme Este atún Con verdura Ahorita como estilo Bueno Con tomate Y limón Y así Y A ver Cómo me lo preparo De este Aquí lo estoy Como Despongelando Un poquito Y bueno chicas Espero que les haya gustado Mucho este video Vlog Nos vemos En un próximo video Las quiero Bye Bye